Si muero que sea riendo Si vivo que sea cantando Si sueño que sea desvierto Si pienso me quedo en la nada Solo es invierno Que queman de frío El viento en la frente me hace estar más vivo No debo mirar para atrás No quiero quedarme estancado No puedo dejar de avanzar Por el camino equivocado Solo es invierno Que queman de frío El viento en la frente me hace estar más vivo Hacer y decir Qué gran diferencia Si solo pensas Evitas las consecuencias Hacer y decir Qué gran diferencia Si solo pensas Evitas las consecuencias Sobre este reclamo No hay advertencia Toda mi hueso, mis energías las mueve Mi mente las controla, ¿y quién controla mi mente? Soles de invierno, que queman de frío El viento en la frente me hace estar más vivo Soles de invierno, que queman de frío El viento en la frente me hace estar más vivo Hacer y decir, qué gran diferencia Si solo pensas, evitas las consecuencias Hacer y decir, qué gran diferencia Si solo pensas, evitas las consecuencias Oh, oh, oh No ponerte las consecuencias Si muero que sea riendo Si vivo que sea cantando Si sueño que sea despierto Si pienso me quedo en la nada Si muero que sea despierto